Voy a esperar un rato más, no quiero ir sin vos no más. Vas a ayudarme cuando pierda la esperanza, vas a quererme cuando ya nadie lo haga. Voy a tratar de comprender, quiero saber cómo responder. Voy a intentar hasta que gane esta apuesta, voy a pensar hasta que encuentre una respuesta. Sintiendo tu amor, tendré consuelo, quiero creer, quiero sentir, quiero empezar a compartir. Voy a contarte mis secretos y sueños, voy a mirarte hasta que ya no tenga miedo. Sintiendo tu amor, tendré consuelo. Sintiendo tu amor, tendré consuelo.